Quería decirle al compañero diputado Leslie Bojorges que me complació mucho escuchar su intervención el día de hoy. En los años que tengo de estar en la política son pocos los políticos que se han animado a levantar su voz contra estas ocurrencias del Frente Amplio y de grupos similares como el PAC y otros más. A pesar de la explicación que usted dio, la cual le creo, de que usted no discrimina a nadie y de que usted no tiene nada contra ninguna población, yo le aseguro que usted es uno más en la lista de homofóbicos de este país para estos grupos a partir de hoy. Y lo felicito porque a pesar de saberlo, con valentía usted expresó su posición el día de hoy. Precisamente la semana pasada, a propósito de estas agendas nefastas que promueven estos grupos no sólo en Costa Rica, sino en todo el mundo, se realizó la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, donde precisamente, lo mencioné la semana pasada, había toda una agenda que se intentó convertir en resoluciones por parte de la OEA, donde por ejemplo se incluía el tema de discurso de odio, que no es otra cosa que una mordaza para que nadie cuestione esas imposiciones ideológicas. También derechos sexuales y derechos reproductivos, donde en realidad lo que impulsan es el aborto libre, tal cual ha sido aquí, tal cual se ha hecho desde la ONU también. La interseccionalidad que busca la creación, lo dije el lunes también, el lunes pasado, que busca la creación de conflictos en la sociedad para imponer la ideología marxista, el tema de las mujeres en toda su diversidad, donde se desconoce, perdón, la realidad biológica de las mujeres, y la educación sexual integral, donde básicamente lo que se promueve es el adoctrinamiento en ideología de género. Ojalá algunos diputados de este periodo, que se dicen pro vida y que se dicen pro familia, tuvieran la valentía que usted tuvo hoy, diputado Bojorges, porque hasta el momento, debo decir, en Nueva República nos hemos sentido solos en esta lucha. Quiero comentarles y leerles un pequeño comunicado de una de las ONG que estuvo allá en Washington la semana pasada, y que me complace leer por acá, pero que también aprovecho para hacerle un llamado a este gobierno para que ojalá dentro de un año Costa Rica aparezca en esta lista que voy a mencionar. Dice, en el marco de la Asamblea General de la OEA, número cincuenta y tres, países progresistas intentaron introducir el aborto para los niños migrantes, redefinir el concepto de mujer para incluir a hombres que se perciben como mujeres, la educación sexual para los niños y avanzar en una agenda feminista radical. Gracias al trabajo con aliados de toda la región, hemos logrado que todos y cada uno de los retrocesos que querían imponer fueran anulados. Esta es una buena noticia para América Latina. Recordemos cómo se ha utilizado precisamente la plataforma de los organismos internacionales para imponer sus agendas como ocurrió acá en el 2018 con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y ojo lo que dice el comunicado. Países como Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, entre otros, se vieron forzados a retroceder en su intento de crear legislación internacional para imponer su agenda radical. Ni una sola de sus propuestas pudo avanzar y todo esto gracias al apoyo de nuestros aliados. Y da el nombre de la organización, agradeciendo a todos por sus esfuerzos para lograr detener esta agenda infame que menoscaba los valores y la identidad de nuestros pueblos. Esto, y yo decía ahora que es importante porque el gobierno de Costa Rica, según la información que tenemos, se mantuvo en una posición neutral, no votó ni a favor ni en contra, y necesitamos que el gobierno de Costa Rica empiece a sumarse a los votos pro vida en este tipo de actividades. Cosas que no han hecho, que de todos modos ya es un avance si comparamos lo que fue la posición de Costa Rica en anteriores asambleas generales de la Organización de Estados Americanos, sobre todo en los periodos del partido Acción Ciudadana. Y por supuesto, sumarme a lo que ya hemos dicho en redes sociales, lo que ya han dicho compañeros como Pablo Cibaja, como David Segura, como Leslie Bojorges, en el sentido de que estos proyectos presentados, esta nueva ocurrencia del Frente Amplio, donde pretende que niños sin el consentimiento de sus padres, niños menores de 12 años, sin el consentimiento de sus padres puedan cambiarse el sexo registral, donde pretenden imponer, obligar a que las instituciones le den un 3% de las plazas a personas de la comunidad LGTBI. Y bueno, yo creo que aquí lo que nosotros vemos es esa, vamos a ver, esa necedad de querer imponer las cosas, de querer ponerlas a la fuerza y dárselas a Costa Rica a la fuerza. Y nosotros más bien quiero, en estos últimos segundos que me quedan, anunciarles que ya Nueva República está preparando una iniciativa para prohibir que menores de edad se sometan a tratamientos y cirugías de cambio de género y se castigue con cárcel a quien realice estos procedimientos. Gracias y bueno. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día y ahí es donde LegisAction le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. LegisAction, los especialistas en sostenibilidad empresarial.